Y mucha atención, señora, señorita, abuelita, ¿por qué no? Solteras, hoy es día de San Antonio, San Antonio de Padua. Si necesitamos el milagrito de encontrar al amor, Yelitza nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Así es, San Antonio bendito, yo quiero un novio bonito. Ay, me encanta, y con mucho dinerito. Con mucho lugarito. Mira, lo más importante es una leyenda, ya es una costumbre aquí en México, Es, por supuesto, trabajar con San Antonio. ¿Solo aplica para las mujeres o también los hombres solteros? No, pero también para los hombres, eso es para todo el mundo. ¿Por qué se dice que se pone de cabeza? Bueno, porque dice que es como castigarlo para que te traiga el amor. Entonces, cuando ya llega, lo debes voltear. Pero fíjate que eso es una tradición aquí en México, Porque, por ejemplo, en España, en Italia, no, no se hace y no lo deben poner. Y deben dejar su San Antonio igual, si trae el niño, déjelo, no lo quiten, ¿ok? Es un comienzo, es un nacimiento. Si, niño, lo que empieza es eso. Entonces, yo quise utilizar la manzana, porque es la fruta de la tentación. Le vamos a abrir como un huequito y le vamos a colocar una veladora roja, o una vela roja. Le vamos a colocar sal de amor, ¿ok? Alrededor, mucha sal de amor. ¿Y eso la pedimos así? ¿Nos da? Así. San Antonio, tráeme. Ustedes van a hacer todas sus peticiones. Y le vamos a colocar miel. Miel. ¿Me ayudas? Para que venga bien el lamarre. No, pero ella ya tiene su agua. Ah, entonces es esa. ¿Vas? La escalona ya tiene su agua. Ok. Sí. Dice que se lo dio San Antonio. Exacto. Y se lo pidió San Antonio. Ahí tú pides tu petición bien, bien, bien grande. ¿Ok? Bien, bien grande, sí. Bien, bien grande lo quiero. Con mucho euro, mana. Y vamos a hacer un baño. Ah, no, dólar, ya está más caro que el euro. Vamos a hacer un baño muy importante porque también tenemos que limpiar nuestro aura. Entonces vamos a agregarle agua y vamos a colocar pétalo rojo. Aquí le podemos utilizar también miel, le podemos colocar sal, tu perfume. Y ustedes se hacen ese baño el día de hoy. Ok. Que es lo más importante, Andrea, tener la fe, ¿verdad? Claro. De que ese amor pues nos va a llegar. Y cuando se consuma la vela dentro de la manzana, lo vamos a envolver en nuestra ropa interior roja. En 13 días el milagrito tiene que llegar con San Antonio. Ahora, muy importante, las monedas. Tienes que envolver la manzana. Nos tienen que dar cada hombre, un caballero, una moneda. Son 13 monedas. ¿Hombres nada más? Bueno, depende de lo que tú estés pidiendo. Ok, depende, no importa. Pero tienes que tener 13 monedas. Y se dice... Pásenle, por favor, caballeros. Ahí está. Bueno, aquí se lo pueden ver. Venimos y monedas también. Venimos a darles. Venimos a darles. Perdóname, pero 13 monedas a cada uno. 13 monedas. Aquí hay más. Agarren. 13 monedas a cada uno. No acepta terminar bancaria. Pero con qué demos una y yo le digo para qué o qué. A ver, díselo, Néstor. Venos. No, tú lo pides. Dile, te pido por favor que me regales una moneda para que llegue el amor a mi vida. Terminal. No, no salga. Sí. Dame tú, Néstor. Dame tú. Dame tú. Dame tú. No, no salga. Son 13. Cada uno pides un monedas a cada uno. Son tres monedas. 13. No, una cada una. Oye, para congelar dos, te pido por favor que me regales una moneda para que llegue el amor a mi vida. Que no se te hagan nada. Que no se te hagan nada. Que no me tomen tú no para hablar. ¡Ah, caray! A ver, que todos quieren amor. Niños, te vas a dar mal monedas. Pobre Tania, nadie le da. Que se callen. Que se callen. Que se callen. Que son 13 monedas. Oye, a la regalita, te voy a dar un forro. A la regalita, te voy a dar un forro. A la regalita, te voy a dar un forro. Te voy a dar una moneda para que llegue el amor a mi vida. Es que son 13 monedas, una moneda por hombre diferente. Y tienen que hacer todo esto. Hoy les traje un regalito. Les traje jaboncito, les traje perfume. Y soben a San Antonio. San Antonio, hoy que nos traiga el amor. Andy sí llevó todo. Loción de amor. La borralla, ¿eh? Oye, este es una... Loción de amor. Jaboncillos de amor. Rociarte todo tu campo áurico. A ver. Y le pedimos a San Antonio. Esa canela, mi niña. Mucha canela. Ahí, mucha canela. Canela para todo. Ahí está. Háganlo tanto, señora bonita. Que encuentre el amor. Que encuentremos un amor bonito. Eso, floten a San Antonio. Les deseo un amor bonito, niña. A mí me enseñaron a pedir bien y muy bonito. A ver. Muy guapo. Muy... ¡Concedido! Ya te lo conseguí. Con mucho cuadrito y mucho dolarito. Mucho dólar, mucho dólar. Mucho euro, porque es español. Mucho euro, pero mucho, ¿eh? Pero mucho. Mucho, gracias. Amén, 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 amén. ¡Ah, es mucho chistoso! Y que le guste el agua de Jamaica, gracias. No se puede, no se puede. Eso. No se puede. Háganlo en casa, Yeliza. Y recuerden que tenemos una súper experiencia para el Día del Padre. Chequen esto. Gracias, Yeliza. Háganlo en casita. Mucho amor.